Yo soy Enrique Negrete, monroy oriundo de La Paz Cesar, balsaldo de Jorge Oñate. He ganado muchos festivales vallenato, en Valledupar, en Villanueva, Guajira, en Venezuela, el festival de la Chinita, Maracaibo. En la música vallenato tenemos cuatro aires, que son el auténtico vallenato, son el paseo, el son, el merengue y la puya. Vamos con el paseo. Ahora viene el ritmo de son. La diferencia entre el paseo y el son, donde el paseo es un ritmo tradicional, y el son es un ritmo muy lento, más lento que el paseo. Ahí va. Música El anterior era un paseo, ahora viene el ritmo de son. Música 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 La base esencial del vallenato tradicional, vallenato clásico es esta. Música Hablemos de los ritmos, de los ritmos, de la forma de tocar el vallenato clásico. Música Abierto, cerrado, romántico. Música 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 Bueno, hablemos del merengue festivalero, que ya comienza el festival de la leyenda vallenata del 26 al 30 de abril, homenaje a los Zuletas. Música 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 Bueno, el último ritmo vallenato del festival vallenato es la puya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la sabrosura para que el conjunto se sienta más sabroso y más jocoso. Y también aquí en Bogotá lo usan los cajeros como el chancleteo, como ese golpe tradicional que da la nueva ola, para que el vallenato se sienta más sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!